Puedo meterme tres horas de sobreviaje para ver esto y poco más, pero bueno, tengo la chingre de la pena, más o menos. Pues nada, está chulo el vuelo este de Peñerba de Santiago. Lo más conocido que tiene es la iglesia de Santiago. Bueno, pues ya estamos aquí hace un rato en Santiago de Peñalba con un calor típicamente leonés de estos de verano. Y bueno, yo sabía que estaba cerrada, pero lo que no sabía es que ni siquiera te dejan meterte dentro, con lo cual he podido sacar una foto a duras penas después de meterme por aquí una ruta de unos 15 kilómetros por una carretera que no caben dos coches. Estaba jugando el tipo. Así que, bueno, pues vamos a ver si vuelvo ahora y bajo ya hacia Madrid tranquilamente. Así que, bueno, este es el Valle de Silencio, muy bonito, donde está esta iglesia, ¿no?, de Santiago de Peñalba. Y el pueblo se llama Peñalba de Santiago. Es un poco una... un juego de palabras, ¿no?, pero es así. Y bueno, pues es una iglesia de estas mozarabes de repoblación. En este caso muy, muy pequeñita. Es como San Miguel de la Escalada que vimos el otro día, pero de miniatura, ¿no? La verdad es que es un pueblo que me encanta, está con bastante gente, ¿no? Está bastante petado de gente. Pero bueno, lo normal en estos casos. Así que, pues vamos a irnos, a ver si como por ahí. Es un poquito tarde y todavía no he comido. Así no me dejo nada porque no sería la primera vez que me dejo algo ya. Con tanto cachivache que llevo por aquí y por allá. A ver tú, bájate pa'o. Ay, quietecito. Ahí está. Bueno, pues ya hemos hecho un vistazo aquí a Peñalba de Santiago y a la iglesia, que aunque estaba cerrada, por lo menos un par de fotillos hemos hecha, ¿no? Y pues nos vamos a ir ya hacia Madrid tranquilamente por esta carreterilla que se las traía, ¿no? He subido antes a toda Pastilla, pero creo que no se ha grabado, o por lo menos sin sonido. La verdad es que es una carretera muy estrecha, que los coches... Dos coches aquí pasan muy justitos y antes subiendo ha habido un par de coches que los encontré en una curva y, bueno, la gente va un poco despistada. Gracias. 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 Que tiene su encanto Pero ahora en verano la verdad es que pega muy fuerte aquí Y por el día... Luego refrescará porque esto es media montaña digamos Media alta montaña ya casi Pero ahora hace muchísimo calor por el día No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa es muy muy estrecha y tiene muy poca recta, entonces tienes que estar todo el rato ahí cambiando, pero bueno, tienes un canto también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.